Esto realmente funciona. Solo tres palabras antes de comprar tu billete de lotería pueden cambiar completamente tu vida. Hoy te traigo una enseñanza de Bob Proctor mágica, magistral, con el enorme poder que tienen las palabras. Porque cada palabra emite un tono, una carga vibracional que sale de nuestra boca, va, impacta, choca con todas las ondas que hay en el universo. El universo lo capta y eso nos devuelve todo lo que vibra de manera similar o en la misma frecuencia. Nosotros, al repetir una palabra, eso tiene la posibilidad de cambiar todo nuestro estado emocional y vibracional. Si vos decís una palabra como por ejemplo, no puedo, te vas a sentir mal, te vas a sentir bajito. Si vas caminando, ves unas zapatillas que te gustan y decís, pero no puedo pagarlas, automáticamente te vas a sentir mal. Y tu mente subconsciente va a vibrar en bajo y negativo porque va a decir, no podemos tenerlas, somos pobres, soy pobre. Pero por el contrario, si vos vas caminando y ves unas zapatillas que te gustan y decís, yo puedo pagarla, yo puedo. Tu mente va a empezar a vibrar en otro estado, todo tu cuerpo va a emitir una carga vibratoria distinta y además te vas a sentir mucho mejor. Entonces tu mente va a empezar a pensar, ay, ¿cómo puedo tenerla? ¿Puedo pedir un préstamo? ¿Puedo pedir dinero? ¿Le pido a mi mamá? ¿Le pido a mi papá? ¿A mis tíos? Después lo devuelvo, trabajo más horas, llamo a un cliente, tu mente automáticamente se va a poner a pensar. Entonces cada palabra emite una carga vibracional. Si vos querés ganar la lotería, necesitas elegir las tres palabras que representen tu deseo ya concedido para poder emitir esa vibración que vaya al universo, coincida con la frecuencia vibratoria que estás emitiendo y lo atraigas. Entonces vos tenés que seleccionar las tres palabras que representan cómo te sentirías si ganás la lotería. Puede ser libertad, puede ser abundante, puede ser feliz, puede ser alegre, puede ser alegría, puede ser plenitud, puede ser libertad, la que vos decidas. Y las tres palabras las tenés que repetir antes de comprar el billete de lotería, para comprarlo con la frecuencia vibratoria del ganador, del que sabe que va a ganar y así atraigas lo que estás buscando. Poneme ahora en los comentarios cuáles son tus tres palabras. Por ejemplo, libertad, abundancia y alegría. Ponelo ahora en los comentarios si esas son tus palabras o ponelas tuyas. Y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.